Hola mi amor, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? ¿Qué tal cómo andas? Oye, ¿no quieres ir a comer? Te preparo una rica y deliciosa comida para ti. Ah bueno, pues entonces ahí vamos. Está, ni modo. ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Espero que ustedes se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elias Uribe y bueno, pues el día de hoy vamos a aprender a cómo convertir una voz de hombre a mujer en Reaper. Se los voy a enseñar con unos cuantos plugins que son totalmente gratuitos y que son nativos que ya vienen incluidos en Reaper. Así que, pues bueno, les invito a que se quieran ver por ahí este video porque vamos a comenzar. Pues bueno mis amigos, pues bueno, el primer paso que vamos a tener en cuenta primeramente para tratar de hacer precisamente este efecto va a ser primeramente tratar de limpiar un poco lo que es el ruido blanco. Pues bueno, aquí ya tengo pues obviamente parte de lo que es este diálogo. Si quieres checar mi video sobre cómo eliminar el ruido blanco de tus grabaciones, pues bueno, te dejo el tutorial ahí en la etiqueta. Y pues bueno, el plugin que vamos a estar usando va a ser el siguiente. Aparte del reafir, vamos a utilizar este plugin que es un Pitch Shifter. Que bueno, para lo que nos va a servir principalmente va a ser ni más ni menos que para modificar obviamente pues la tonalidad en sí de lo que viene siendo pues la voz. Entonces vamos a utilizar el JS Pitch Shifter 2 que viene en un formato JS. Entonces así es como lo podemos encontrar. Y bueno, tenemos aquí precisamente estos controles que tenemos aquí. Tenemos el Pitch Adjust por Sense. Y aquí este va a ser el control que más nos va a importar que va a ser el Pitch Adjust. Que bueno, lo que nos permite es prácticamente hacer lo mismo que arriba. Solo que este es muchísimo más útil y más efectivo ya que este Pitch Adjust para lo que sirve es para modificar en sí lo que viene siendo la tonalidad. Y la podemos ir modificando por semitonos. Y aquí tenemos el Pitch Adjust pero por octava. Si queremos irnos por una octava más abajo, una octava más arriba, entonces es así como lo podemos hacer. El Windows Size pues bueno, viene siendo ni más ni menos para dar esa sensación prácticamente estéreo. O que nos suene prácticamente la voz doble o darle hasta cierto punto un delay. Esto es prácticamente un sustituto para lo que nos sirven estos dos controles que aparecen aquí. Y aquí aparece el Wet y el Dry. Si nosotros le dejamos o le subimos prácticamente a su máximo punto, el Wet, pues prácticamente nuestro sonido va a escucharse mayor procesado. En cambio, si comenzamos a subirle un poquito más al Dry, lo que vamos a conseguir es un sonido un poco más natural. Entonces, si le subo por ejemplo aquí, obviamente ya lo que podré conseguir va a ser un sonido pues un poco más natural. Y obviamente tendría que modificar también esto de acá arriba. Entonces, vamos a ir escuchando primeramente lo que es el audio original, así prácticamente sin haberle movido nada antes. Entonces, vamos a escuchar esto prácticamente de una vez. Y como consejo, pues principalmente si van a hacer este tipo de cosas, lo que les puedo recomendar es tratar de hablar de una forma más aguda a la normal. ¿Esto por qué? Porque si por ejemplo ustedes tienen una voz tenor, obviamente van a tener un grave problema. Y es que van a ser demasiados graves, que no van a ser tan fáciles de manipular directamente en lo que viene siendo esta edición de audio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a darle play directamente aquí a la zona justo donde empieza nuestro diálogo. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Entonces, aquí es donde podremos empezar a modificar poco a poco lo que son, o sea, uno o dos semitonos, así prácticamente. Vamos a hacerlo de nueva cuenta. Hola mi amor, ¿cómo estás? Ya se escucha pues hasta cierto punto un tanto más natural. Si nosotros, por ejemplo, le exageramos un poquito más a esto, van a ver obviamente qué tipo de efecto vamos a poder tener o qué tipo de cosa poder... Si yo, por ejemplo, comienzo a subirle de esta forma, vamos a conseguir lo siguiente. Hola mi amor, ¿cómo estás? Así como voz de ardilla. Hola mi amor, ¿cómo estás? O si le modifico para el otro lado. Hola mi amor, ¿cómo estás? Pues ya conseguimos prácticamente un sonido pues un poco más grave. Lo podemos ir modificando de una forma un tanto más fácil de esta forma. Podremos ir probando tres o cuatro semitonos, por ejemplo. ¿Cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Entonces, así es como podemos hacerle principalmente para realizar todo este tipo de modificación. Y ahora otro truco extra que yo también les puedo principalmente enseñar es ni más ni menos que lo siguiente. Y viene siendo ni más ni menos que la ecualización. Ya que al haber modificado primeramente lo que es en sí la tonalidad de lo que estamos nosotros manejando. Podemos ir ecualizando a través del re-EQ, que bueno viene siendo pues ni más ni menos que el ecualizador nativo de Reaper. Entonces vamos a ir detectando poco a poco lo que viene siendo pues el timbre voz para que no sea tan hiriente. Obviamente con toda la modificación que le hemos dado. Y esta ecualización la vamos a estar poniendo justo hasta el final porque vamos a tomar en cuenta de que la tonalidad o más bien el pitch ya ha sido cambiado debido a este plugin anterior. Entonces esta es la cadena de efectos que vamos a estar tomando en cuenta. ¿Cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Por ahí lo podremos estar detectando en un rango de entre 250 hasta 350 Hz prácticamente esto. Entonces vamos a primeramente tratar de utilizar ni más ni menos que un plugin. Entonces vamos a tratar de utilizar un corte de graves prácticamente de esta forma. Entonces vamos a tratar de ir aumentando poco a poco esto. Vamos a ir escuchando poco a poco para tratar de quitar el ruido que a lo mejor nos puede estar afectando directamente hacia lo que viene siendo la mezcla. ¿Cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor. Ahí está. Entonces aquí en esta parte lo que haremos será darle aquí a Band para nosotros realizar un pequeño corte. Un corte. Prácticamente quitar un poquito las frecuencias medias que pueden llegar a sonar un poco nasales. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Entonces ahí está. Ya pudimos modificar poco a poco esto. Entonces hacemos lo siguiente principalmente de esta forma y ahora posteriormente vamos a ir tratando poco a poco lo que es la zona de los agudos añadiendo otra pequeña banda. Aquí precisamente de esta forma tratando de manejar, o sea, este tipo de ecualización de una forma un poquito más útil. Hola mi amor, ¿cómo estás? Lo ha sostenido. Le subimos un poquito, o sea, realmente 0.8 decibelios aquí con la ecualización. Entonces lo que haremos será precisamente lo siguiente. Y vamos a añadir una última banda que va a estar precisamente aquí de este lado. Y podremos utilizar lo que viene siendo un low pass, que bueno, va a ser un corte ahora sí que de agudos, para evitar que la voz nos suene pues bastante sibilante. Entonces... ¿Cómo estás? Entonces... Hola mi amor. Hasta cierto punto de una forma natural, una ecualización bastante simple, pero que nos puede funcionar bastante bien. Entonces, si nosotros reproducimos de nada cuenta el audio de esta forma... ¿Cómo estás? Hola mi amor. ¿Cómo estás? Entonces, así es como podemos modificar poco a poco el audio. Como consejo, como les decía hace ratito, si van a hacer este tipo de bromas, este tipo de cosas, principalmente procuren el principalmente modificar lo que viene siendo un poco lo que es su rango de voz. Si ustedes, por ejemplo, tienden a tener una voz grave, una voz de locutor, pues lo más recomendable es que lo hagan de una forma un poquito más aguda, con tal de que el cambio pueda apreciarse de una forma bastante natural. Entonces, así podemos modificar, hacer bromas, pues prácticamente hacer voz de ardilla, hacer voz un poco, pues bastante grave. Y pues bueno, así le podemos hacer de una forma muy simple y muy rápida para modificar nuestros audios en Reaper. Así que bueno, mis amigos, espero que este video les haya gustado, espero que este video les haya sido bastante entretenido. Esto lo hago pues simplemente ahí porque me gusta, me gusta muchísimo enseñar y más aparte de ello, pues inclusive enseñarles algunos tips, cosas medio chistosonas que se pueden hacer en Reaper, porque hasta lo podemos hacer, podemos hacer buenas bromas en Reaper por teléfono. Así que bueno, pues muchísimas gracias, espero que esto les haya ayudado, espero que esto les haya gustado. Y si es así, no olviden por ahí dejar manita arriba, compartir el video y por cierto, suscríbanse por ahí a mi canal, porque estaré compartiendo más tips y más secretos de Reaper. Así que muchísimas gracias y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!